Si piensas, aunque solo sea por un momento que vas a ganar, te estás engañando a ti mismo. ¡Es hora del duelo! ¡Ah! ¡Tú! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando la carta de confort. Observa y aprende. ¿Qué? ¡Eso es imposible! Voy a acabar con tu juego. ¡Activo mi carta mágica! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Eso es imposible! No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente. ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso. ¡Observa y aprende! ¡Claro! ¡Ajá! ¡Por desgracia para ti, tu ataque ha desencadenado el efecto de mi corcha! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Asi que estás activando una carta de consumo! ¡Observa y hambre! ¡Gracias! 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 ¡Activo mi carta mágica! Todo acaba de ocupar aquí. Rejo dos de mis monstruos de campo como tributo. ¡Acabo mi turno! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Sí que estás activando la carta de concurso! ¡Observa y aprende! ¡Ah! ¡Sí que estás activando la carta de concurso! ¡Observa y aprende! ¡Los dos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Imaginante! ¡Gue! ¡Hey! ¡Ay! ¡Activo mi carta mágica! ¡Se activa el conjuro de campo! ¡Activo mi carta mágica! ¡Acabo mi turno! ¡Lanza invocación! ¡Suscríbete al canal! 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 tan mágica. Agujero o trampa. No dejaré que tú ganes. Lo cudo. Resuscitaré a un simpiente del cementerio. ¡Monstruo redacido! No dejaré que tú ganes. No dejaré que tú ganes losnis. ¡יעegu del susto! ¡No puedes ganar una bola de ح Trader Boll. Acabo mi turno! ¡Suscríbete al canal! Devuelvo a mi monstruo del Cementerio al campo. ¡No puede ser! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando la Carta de Concurso. ¡Observa y aprende! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! Te felicito por haber llegado hasta aquí. Pero nunca serás capaz de derrotarme. Si piensas, aunque solo sea por un momento que vas a ganar, te estás engañando a ti mismo. ¡Es hora del duelo! Pongo esta carta boca abajo. ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡Acabo mi turno! ¡Así que estás activando la Carta de Concurso! ¡Observa y aprende! ¡Lanzar! Por desgracia para ti, tu ataque ha desencadenado el efecto de mi monstruo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acabo mi turno! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja! ¡Bien jugado! ¡No es la última jugada que harás jamás! ¡Camillo de destrucción! ¡No puede ser! ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso. ¡Observa y aprende! ¡Astot? 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 ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando la carta de concurso. Observa y aprende. ¡Ah! Así que estás activando la carta de concurso. Observa y aprende. ¡Ah! Activo mi carta mágica. ¡Ah! ¡Acabo mi turno! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Acavo mi turno! ¿Qué? ¿Qué? ¡Cambio a posición de defensa! ¡Acabo mi turno! ¡Eso duele! El duelo ya casi terminó. Activo mi carta mágica. Resucitaré a un sirviente del cementerio. ¡Oh no! ¡Monstruo renacido! ¡No dejaré que tú ganes! Activo mi carta mágica. ¡Qué pena! ¡Se te ha acabado el suelo! ¡Ofrezco dos de mis monstruos de campo como debuto! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡No! 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 Ah, así que estás activando la carta de conjura. Observa, Yaffe. ¿Qué? Ah, eso duele. El duelo ya casi terminó. Acabo mi turno. Ah, eso duele. El duelo ya casi terminó. Ah, eso duele. El duelo ya casi terminó. Pongo esta carta boca abajo. Acabo mi turno. Bien jugado. Pero es la última jugada que harás jamás. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es imposible! ¿Cómo puede vencerme un principiante? A ver si eres digno de llamarte duelista. ¡Es hora del duelo! ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso. Observa y aprende. ¡Activo mi carta mágica! ¡Activo mi carta mágica! ¡Cambio de fidelidad! ¿Qué? ¡Lanza Invocación! ¡Efecto se activa al mismo tiempo! ¡Tú! Pongo esta carta boca abajo. ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando una carta de Kung Fu. ¡Observa y aprende! ¡Activo mi carta mágica! ¡Activo mi carta mágica! ¡Ah! ¡Permítame presentarte a mi mejor sirviente! ¡Fushio! Si es lo mejor que tienes, puedo vencerte. ¡Todo ha acabado para ti! ¡Fresco dos de mis monstruos de campo como tributo! ¡Acabo mi turno! ¡Todo ha acabado! ¡Francilla! ¡Gracias! ¡Gracias! Así que estás activando una carta de concurso. ¡Observa y apre! ¿Qué? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Acabo mi turno! Así que estás activando una carta de concurso. ¡Observa y apre! ¿Qué? ¡Jejeje! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que has activado una carta de corredor. ¡Observa y aprende! ¿Qué? ¡Ah! ¡Bien jugado! ¡Pero es la última jugada que harás jamás! ¡Nin Yo de Destrucción! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Migén! ¡Lanza Invocación! ¡Suscríbete al canal! 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 Por desgracia para ti, tu ataque ha desencadenado el efecto de mi moto. Métete esto en la cabeza. No me has ganado por tu habilidad como duelista. Solo he perdido porque has tenido suerte al sacar carta.